¿Cuál es el pago por año? Ya, muy bien. ¿Cuál es el pago por año? Ahora, Marlene, como no hay esa hojita, ahí está la pizarra virtual. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a grabar la Marlene, lo que va a hacer ella. Ya, bien, ahí está. Empiece, Marlene. ¿Cuál es el pago por año? ¿Cuál es el pago por año? ¿Cuál es el pago por año? Ya, bien. Estoy en clase, ¿sí? ¿Usted es la mamá de...? ¿Mamá de...? No, la señora que le hablé el otro día para que me lo pase, me lo ayude a mi hija. No, en la tarde estoy acá. En la tarde estoy acá. Sí. En la noche puede ser. Sí. En la noche puede ser. La noche puede ser. ¿Cuánto es la mala? 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 o sea va en la carretera en el asfalto, en la tierra, en el río donde ustedes quieran por eso dice todo terreno bien, full rate por un valor de 27.500 dólares a ser pagado en 5 años ¿cuál es el pago por año? bien entonces más bien lo divide en 5 y al dividirme entre 5 me da 5.589 dólares que paga por año ¿no ves? bien mal ¿quién hizo el siguiente problema? ¿quién hizo el siguiente problema? ¿lo hizo Sebastián? ya fue el trabajo yo pensé que mientras estaba haciendo mal ya estaban haciendo lo otro ¿lo hiciste Santiago? ¿lo hiciste? ¿y qué esperas? entonces vas a pasar la pizarra si no estás haciendo la demo atrás ¿lo hiciste? ¿lo hiciste el problema 6? es 5 ¿ah 5? ¿lo hiciste? ya pues trabaja Santiago deja de estar molestando a Daniel ¿lo hizo Matías? ¿lo hizo? ¿lo hiciste? tienen que dividir divida pues hijito divida agarra su texto divida ¿tenés tu texto? no ah nuevo nuevo ¿de acuerdo de Matías Isaac? Matías Isaac ya no tenés texto yo tengo un texto de sexta de primaria no he visto no he visto sin usar porque la editorial me dio uno a mí pero como yo tengo el digital entonces no lo necesito aquí en el colegio te lo van a vender a 130 yo te lo vendo a 110 ¿dónde vas a comprar el colegio o te lo vendo yo? estoy grabando voy a borrar no se preocupen voy a borrar si no lo compro acá va a salir ¿quién lo hizo el otro? Samantha ¿lo hiciste? ¿y el marido ¿lo hiciste? ¿no? ¿no? ¿dana lo hiciste? a ver mostrame ¿dana? mostrame quiero ver tu ejercicio a ver vamos a ver ¿dana? 2 por 7 14 2 por 4 8 98 98 más 2 son 5 al 120 22 ¿por qué me hiciste ¿dana? a ver agarra el marcador hace la borra matalo no a ver agárralo quiero ver con el falir no tranquila yo te voy a enseñar tranquila pasa 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 te voy a enseñar te voy a enseñar te voy a enseñar pasa anota dana imagínense ya vayas rápido anote dana 12.079 anote 12.079 12.079 anote 12.079 setenta y nueve. Cero, setenta y nueve. Dividido entre cuarenta y siete. Bien, Dana, tú me dices que es por dos. Está bien, es por dos. Anotar dos. Silencio. No me haga la competencia. Dos por siete, Dana. Anotar cuatro aquí. Agarrar tres cifras, ¿no? Tres cifras. Dos por siete, catorce. Cuatro. Lleva uno. Dos por cuatro. Ocho más uno. Nueve. Anotar nueve. Ya. Rayita. Bien. Reste, Dana. Ponga menos. Reste. Préstese uno del dos. Préstese. Préstese. ¿Cómo se presta? Eso. Y ahora este dos, Tachi, nos quieren uno. Ya. Diez menos cuatro, Dana. Seis. Anote ahí el seis. Préstese uno de este. Y el uno les aparece, ¿no ve? Se va a prestar Tachi. Y ese uno se va a colocar ahí a la ida. Once menos nueve, Dana. Dos. Dos. Bien. Bajamos la siguiente cifras, Tachi. Siete. Bájela. La cuarta. Según tú, ha puesto cinco. A ver. La cinco, Dana. Cinco por siete. Treinta y cinco. Anotamos el cinco. Llevamos tres. Cinco por cuatro. Más tres. Anotamos veintitrés. Tachi. Respirando. Siete menos cinco. Dos. Seis menos tres. Ya. Seis menos tres, tres. Muy bien. Vamos a la siguiente cifra, ¿qué es? Nueve. Y según tu texto dice que es por siete. 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 Siete por siete. Cuarenta y nueve. Anotamos el nueve. Llevamos cuatro. Anote cuatro. Siete por cuatro, Dana. Veintiocho. Más cuatro. Treinta y dos. Anote treinta y dos. ¿Reste, Dana? ¿Cuánto da? O sea, que tu división está bien o está mal. Mira. ¿Está bien o está mal? Mira. Doscientos cincuenta y siete cero. ¿Está bien o está mal? Bien. Quería que te des cuenta. Listo, Dana. Quería que te des cuenta lo que hiciste. Ahí está. Ah, pero le faltó la respuesta, Dana. Respuesta. Ahí adentro. Póngale. No va a alcanzar. Respuesta. ¿Qué es lo que están pidiendo ahí? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que dice la pregunta? ¿Cuántos buses de diferentes empresas de transporte han realizado estos viajes? ¿Qué colocamos? ¿Cuántos buses? Eh doscientos cincuenta y siete buses de diferentes empresas han realizado doscientos cincuenta y siete buses de diferentes empresas han realizado esos viajes. Han realizado esos viajes. ¿Vas a pasar? Ya. Ya. Ahí pensé que me dijiste que quería pasar. Ya. Gracias, Dana. Ahí está la respuesta de Dana. Pero que vuelve el compañero que ha ido. ¿Quién fue el que fue? ¿Ya volvió? Ah, ya. Es Belón, ¿no? Belón, ¿no? Valvani, violento, ¿no? No sé cómo le hace. Bien. Ya. Problema número seis. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el problema seis? ¿Quién hizo el problema seis? ¿Quién hizo el problema seis? ¿Lo hizo, niña? ¿Sofía, alemán, lo hiciste? Bien. Bien, chingados en nada, ¿no? Están esperando que alguien lo haga, ¿no? ¿Qué hacen el problema seis? Dividir. ¿Qué van a dividir? ¿Qué van a dividir el problema seis? Santiago, ¿qué hay que dividir? ¿Qué hay que dividir? A ver, ¿qué hay que dividir? A ver, niña. ¿Así se lee? ¿Así se lee 26 mil? ¿Seguro que se lee así? 26 millones. Esa es la forma correcta, ¿no? Es 26 mil. Es 26 millones. 233 mil 481. Dividido entre... ¿Cuánto? 37. Entonces, al dividir eso, me va a dar la cantidad de... Piper Capital. ¿Saben qué es Piper Capital, no? Lo que a cada potosino tiene, le da el Estado a Potosí, para cada potosino. ¿No? Bien. Cada potosino, van a saber cuánto es el Piper Capital para cada potosino del año 2005. En el año 2005, ese era el Piper Capital por cada potosino. Y acá, por cada potosino, ¿cuánto será, no? Debe ser más menos, ¿no? Nosotros somos muchos, ¿no? Recibimos mucho menos. ¿Y en Potosí son muchos? Son menos. Son menos. ¿Y ellos reciben? No. Lo hacen con el propósito de igualar. Es para que los potosinos no se vengan a Santa Cruz, ¿no? Al final todos se están viniendo para acá, ¿no? ¿Qué habrá en Santa Cruz, no? ¿Por qué se vienen a Santa Cruz la gente, no? Trabajo. Trabajo, ¿no? Por eso el gobierno distribuye el Piper Capital para que se queden aliando, mamá, y no se vengan para acá. ¿No? Claro. ¿Qué es ahí este, Dana? ¡An! Es una H. No, no, no. ¡No, no, no! Ahí dice ¡An! Es tu H de Dana. No, la A pareció una S. Ah, la A pareció una S. ¿Cómo no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una A. Pero le ponen un palito. ¿Qué es la A de Dana? ¿Cuánto, Lío? Pon un palito. ¿Vas a pasar, Dani? ¿Vas a hacer? ¿De verdad? Sí. Ah, chido. Ya, borra. ¿Todos copiar? Sí. Ya, borra. Solo para la A. Ahora, Dani va a vivir y nos vamos al recreo. ¡Bien, Dani! Bien, Dani. Depende de Dani. Si termina rápido, nos vamos rápido. Daniel, apurate. Depende de vos si salimos temprano. ¡Dani! Ya, silencio. Vamos, Daniel. Daniel, si te atrasas, salen rato, salen tarde tu compañera. Vamos, Daniel. Anotá, Daniel. Veintiséis millones. Veintiséis millones. Veintiséis millones. Doscientos treinta y tres mil. Cuatrocientos ochenta y uno. ¿Y dónde está el cuatrocientos ochenta y uno? Daniel, no te comas el cuatrocientos ochenta y uno. Vayan conmigo. Abro un retiro, abro un retiro. Vamos a ver cómo le hizo a Daniel. Divivido entre... Oh, Daniel. Treinta y siete. ¿Cuántas cifras, Daniel? Tres. Tres. ¿De a cuánto, Daniel? De a cuánto. Siete, dice la compañera. Siete por siete. Cuarenta y nueve. Anotó nueve. ¿Y llegó? Cuatro. Siete por tres. Siete por tres. Veintiuno. ¿Más cuatro? Veinticinco. Anotá y veinticinco. Restar a Daniel. Por remisores. Trece. Claro, prestate. Pues, Daniel, prestate. Doce menos nueve. Cinco menos cinco. Dos menos dos. ¿Se puede dividir? Sí. Treinta y tres entre treinta y siete. ¿Se puede dividir? No. Cero en el cociente, Daniel. Abajamos la siguiente cifra. Otro. Otro tres. ¿De a cuánto? La nueve. Nueve, dice Dana. Se está enseñando, Daniel. Nueve por siete. Nueve por... Ah, ese. Sesenta y tres. Anotamos el tres. Llevamos seis. Aquí, aquí, aquí. Y seis. Nueve por tres. Veinticinco. Más seis. Siete más seis. Treinta y tres. Treinta y tres. Mira, Dana te enseña, ¿no? Treinta y tres. Treinta y tres. Anotar tres, pues, Daniel. Ya no hay más que anotar. Claro. Vente. Hace eso. Bien. Bajamos la siguiente cifra. Cuatro. ¿Se puede dividir eso, Daniel? Cero en el cociente. ¿Se puede dividir eso? Sí. ¿De a cuánto? Uno. Uno. Hace lo más chico tu número, porque no va a entrar a la división. Ya. Cuarenta y ocho. Anotar cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Bien, tu cuatro, me parece uno. Hace bien tu cuarto. Ya. Menos. Ya. Y ahora resta. ¿Van a la última cifra que es él? Uno. Ya. ¿De cuánto, Daniel? De tres. Ya. Tres. Tres por siete. Veintiuno. Veintiuno. Anotar el uno. Llevar. Dos. Tres por tres. Tres. Más dos. Dos. Uno. Veintiuno. ¿Cuánto es, Daniel? Eh. O. Respuesta, Daniel, acá. O ahí arriba. Respuesta. Ahí en la lista. ¿Qué es que está pidiendo? Calcula el número de habitantes que tiene. Ah, el número de habitantes. Cada potosino recibe de diecisiete dólares por el PIB. Y ¿Cuánto habitantes hay en Potosí? Respuesta. Anote ahí. Respuesta. ¿Cuánto habitantes tiene Potosí? Potosí, anote. Potosí, primero anote el planero. Potosí. ¿Tiene? ¿Cuánto tiene? Trececientos nueve mil. Trece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Habitante. Persona. Hombre, mujer, niño. ¿Qué es eso? Biencísimo. Claro. Bien, gracias, Daniel. Excelente. ¿Cómo tiene? Muy bien. ¿Son pocos habitantes o muchos habitantes? No. Santa Cruz tiene más de dos millones de habitantes, casi tres. Contra esto, ¿quién gana? Claro. ¿Cómo toco? ¿Cómo toco, Kimbre? Pero sin hacer. Ya, cuida con mi computadora. Cuida con la computadora. Vaya saliendo sin hacer, bonita. ¿Para qué se lleva su máquina? Porque es la computación. Ah, perfecto. No, 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 no Gracias.